Bueno Ninja, me imagino que debes estar muy contento con este triunfo de plaza acá en la tercera fecha del torneo de la Urba en Newman. Sí, la verdad que sí. Sabíamos que era un partido difícil. Creo que por el momento jugamos un buen rugby. Después tuvimos algunas imprecisiones, algunos errores de concentración donde Newman se vino y se puso, se puso, se puso a poner arriba. Pero bueno, seguimos, estamos proponiendo un juego ambicioso de muchos pases, de muchos juegos. Pero hay algunas imprecisiones normales, recién empieza el año. Luego no queremos renunciar al juego este de plaza. Recién empieza el año, pero este comienzo me imagino de dejar muy contentos más allá de lo que puedan hacer dentro de la cancha todos. Sí, obviamente, el equipo está respondiendo. Los chicos están divirtiendo con el rugby que estamos proponiendo, que es lo más importante. Así que los resultados están dando. Los chicos están entendiendo el mensaje y lo están desarrollando. A veces bien, a veces con algunas imprecisiones. Pero bueno, como te digo, recién arranca y queremos darle volumen de juego al equipo. Viendo al equipo, ¿qué ves lo principal a mejorar para las próximas fechas? No, el último pase. Si bien proponemos muchos juegos en el contacto, a veces hacemos un pase de más donde perdemos y nos agarran de contra porque estamos, todo el equipo ha lanzado al ataque. Pero bueno, hay que pulirlos y no queremos renunciar a eso. Que lo sigan haciendo, que lo mejoren, pero que sigan jugando al rugby y mucho juego.